Hola, bienvenidos al sorteo 6013, estamos en Cafeterito Noche y para hoy lunes 20 de diciembre nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Risaralda en funcionamiento de las baloteras. Compra tu raspa y listo o en todos los puntos a Apostar, su suerte y facilísimo, raspa y gana premios hasta el instante, son más de 34 mil millones en premios. Y aquí está el resultado para Cafeterito Noche, vamos a ver el resultado número 6. 6, 4, 7, 1, verifiquemos juntos el número ganador, 6, 4, 7, 1, 6, 4, 7, 1 es el resultado, delegado confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy el saludo a los apostadores en Marmato y recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.